¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarles. Soy Mónica Vélez desde el estudio de Inversiones y Negocios, porque esta es su casa. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes la nueva visión del mundo en el 2021. Por eso, siga nuestras redes revistainversionesynegocios.com y así le ayudaremos a reactivar su economía. Dedicamos este programa a un gran puerto que nos apoyará con la reactivación económica. ¡Suscríbete al canal! No les falte nada y continuaremos contribuyendo con la reactivación de nuestro Panamá. Panamá Ports. Panamá, eres tú. El agricultor. El empresario. El que negocia. El que construye. El que arregla. El que salva. El que madruga. Eres tú. Queremos darte ese impulso. Para reinventarte. Para crecer. Para seguir. Para ser el aliado que necesitas. Reactivemos Panamá. Juntos. Aplica ya a nuestros préstamos empresariales. Canal Bank. Se mueve. Nuestra misión siempre ha sido llevarte a tu destino. Ahora tenemos una más. Cuidarte. Y estamos tomando todas las medidas. Desinfección. Nebulización. Ocupación limitada. Recargas electrónicas. Señalización. Tú observa el distanciamiento. Usa mascarilla y pantalla facial. Únete a esta misión para que tu viaje sea seguro. La pelota está de tu lado. Cuidándote. Nos cuidamos todos. Metro de Panamá. Son 24 años de historia en la actividad portuaria en Panamá. Son un puerto con un desarrollo de negocios sustentable en su economía que cuidan el medio ambiente y a nuestra gente. En Panamá Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panamá Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panamá Ports. Para conocer de fondo esta gran corporación tenemos aquí a Jared Cerber quien nos dará un vistazo hacia adentro de este gran puerto. Hola, Mónica. Es un honor de conocerte. Como es nuestra experiencia como multinacional en Panamá? I guess I would say that regionally, Panama is a really good strategic location for companies who are looking at Central and South America overall, which as the major transshipment hub for the region, Panama is ideally located. But beyond that, not just for container and trade lanes, is it a good regional hub? I think for many, many reasons, quality of life, critical mass of senior regional executives, things like international schools, rule of law, and overall economic policies, Panama is quite a good strategic hub for many, many different industries and many different type of companies in the region. So, personally, I've lived in a lot of, I think, almost every part of the world, Asia, Africa, the Americas, Middle East, even India. And I've seen how different parts of the world are either good or bad for senior executives. And I think Panama is quite a good location. It's an easy place to come to, it's an easy place to work. So, from a multinational perspective, it's a growing economy. It continues to take, I think, good economic policies to encourage investment. So, overall, it's been pretty easy to work and to come to Panama. Jared, ¿cómo Panamaport se ocupa de la bioseguridad de los empleados del puerto? So, early on, we looked at doing temperature reading on large scales because we have a lot of workers coming in and out. So, instead of having somebody check each person's temperature, we got thermal temperature readers so that we can minimize contact between, say, for example, security guards and staff. Clearly, everyone went to masks and other measures for protective gear. In terms of daily and even shift-wise or even hourly cleaning, we've had to completely have a big rethink on this. And we're doing massive amounts of extra cleaning and fumigation and everything else to try to minimize any of the risks. With a lot of companies, from an office perspective, we've tried to do more remote working. But as an operating company who operates 24-7 and we've never stopped working during the past year for any reason, we, you know, for operation staff, they had to come all the time. But where we could do remote working, we've done that. In terms of offering on-site health checks and having more medical resources on-site, of course, we've done that. I mean, overall, we've been trying to go towards a as contactless as possible system. So, you know, our long-term goal is, for example, when people are coming in and out, instead of punching in, we want to use facial recognition to just have people be able to have their face recognized when they come in, and that linked to payroll, to the time clock. So we're heading on that path. We have done other approaches as a temporary measure to reduce people having to physically touch things when they check in. But all of these, all of these new approaches to work, I think, will be not just one or two years. It's going to be a long-term way in the future to try to minimize impacts amongst people, to space people out. You know, eventually the virus will calm down. But I think the approach to trying to minimize overall transmission of future diseases and everything else will stay with companies. So overall, I think we've been fortunate. A lot of ports in the region have had work stoppages, where they've had significant cases of the virus that have reduced their ability to service their customers and to take care of the ships. We haven't had that happen. For sure, we've had staff who've had the virus, as all big companies have. But I think for us, the impacts have been perhaps less significant in terms of impacting our operations or in terms of number of staff than some other companies. So I think overall, with the company, with the team, working together, we've all done a good job to keep operating. I mean, we serve a significant portion of the country's import-export cargo, and especially in terms of food and essential products. A majority come through Panama ports for the country. So we've been able to keep everything going and making sure that people have what they need. And I think I'm really proud of the team and my colleagues for what we've done and what we've achieved to protect our staff in the past year. Jared, gracias. Qué bueno seguir en la mira internacional como UB Logístico de las Américas. Para crecer, para seguir, para ser el aliado que necesitas. En Panamá Ports, iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panamá Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panamá Ports. Nuestra misión siempre ha sido llevarte a tu destino. Ahora tenemos una más, cuidarte. Y estamos tomando todas las medidas. Desinfección, nebulización, ocupación limitada, recargas electrónicas, señalización. Tú observa el distanciamiento, usa mascarilla y pantalla facial. Únete a esta misión para que tu viaje sea seguro. La pelota está de tu lado. Cuidándote, nos cuidamos todos. Metro de Panamá. En Panamá Ports, el compromiso de nuestros héroes se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita. Apoyando a nuestro Panamá, a las comunidades, dotando los hospitales y realizando en ambos puertos planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche. Y hoy, después de casi un año de pandemia, podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños para que no les falte nada. Y continuaremos contribuyendo con la reactivación de nuestro Panamá. Panamá Ports. Y como de reactivación económica se trata, tenemos aquí a Alejandro Kuruki, que nos dará un resumen económico y de las inversiones de este gran puerto para el 2021. Mónica, Panamá Ports Company es el mayor inversionista portuario en Panamá. Hemos invertido 1.700 millones de dólares en modernizar los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997. Cuando yo empecé a trabajar en Panamá Ports Company en 1998, el puerto de Balboa tenía cero grúas fórticas. Y el puerto de Cristóbal, dos grúas fórticas muy anticuadas. Era para atender barcos del siglo pasado, no para atender barcos modernos de contenedores. A mis espaldas pueden ver que en el puerto de Balboa tenemos ahora 25 grúas fórticas post Panamá para atender los barcos más grandes, 13 grúas fórticas en Cristóbal. Y ahora hemos logrado captar un mercado que no venía a Panamá. Cuando yo hablaba con las líneas naviera en ese tiempo, me decían que ellos no tenían intención de parar en el Pacífico de Panamá, ya que ellos querían cruzar el canal lo más rápido posible. Ahora eso ha cambiado gracias a estas inversiones. Y estas inversiones han producido empleos para miles de panameños. Más de 30 mil familias se benefician de estos empleos y han continuado trabajando durante la pandemia. Así que esto es muy importante para seguir apoyando y que haya la reactivación económica que todos necesitamos. Alejandro, ¿qué pueden hacer nuestros emprendedores en el mundo marítimo para este 2021? Invitamos a los jóvenes panameños que estudien carreras marítimas, que sean emprendedores, porque hay muchas oportunidades con estas inversiones que se dan en los puertos. Miren que durante la pandemia hemos seguido trabajando, muchas familias se benefician y hay muchas oportunidades. En Panamá Ports, nosotros cuidamos el medio ambiente, cuidamos a nuestros colaboradores y su familia y queremos seguir aportando a la reactivación económica del país. Hemos llegado a Panamá para ser un mejor puerto. Alejandro, gracias por estos grandes consejos y por tu tiempo y este recorrido por el puerto. En Inversiones y Negocios te invitamos a emprender, emprender y emprender. Y nuestra emprendedora de la semana es… Estalante día a día crea nuevos productos, por ejemplo, en esta ocasión tenemos el alcohol aromatizado. Ya lo hemos sacado pues para que el alcohol huela diferente. Delicioso, huele a ginger. También tenemos peppermint, tenemos coco, tenemos de cítricos, florales. También tenemos este producto que es un tónico facial de rosas. Lo podemos utilizar con el difusor. Es recargable. Sirve para hidratar, para tonificar, para aumentar. También se puede usar en todo el cuerpo. Tenemos nuestras velas para masajes de diferentes esencias. Este caso es peppermint, fresa con champaña, almengas, coco, café, chocolate y el aroma o la esencia que ustedes gusten. Le hago también estas tabletas de velas. En este caso esta es de rosas. Sirve para colgar en el armario o en algún lugar que ustedes deseen para poder entonces darle un ambiente agradable a su ambiente. Estas velas son aromáticas. Tenemos de todos los colores. Tenemos almendras, avena con miel, naranja, limón, de flores, de café, chocolate y el aroma que ustedes deseen. Tenemos nuestro exfoliante de labios. Los voy a abrir. Los voy a abrir. Me lo voy a abrir. Los voy a abrir. Se dan movimientos circulares. Y retiran las células muertas de los labios. Tenemos de diferentes sabores y lo pueden complementar con el balsa. Nuestros productos son netamente panameños. Traemos el café de chiriquí, el coco de nuestras costas de Vila Grande Traemos también la maracuyá, la naranja y el limón de nuestras fincas de chaves Mi plan de negocio es expandirme en los spas tanto nacionales como extranjeros Gracias Mónica por esta oportunidad de presentar mi emprendimiento Y exhorto a todos los emprendedores para que le echen ganas, que la verdad sí se puede Y para que tus acciones sean más fuertes que tus palabras Visita www.revistainversionesynegocios.com Y aquí estarán todas las ofertas del mercado bursátil Panamá eres tú, el agricultor, el empresario, el que negocia, el que construye, el que arregla, el que salva, el que madruga Eres tú Queremos darte ese impulso Para reinventarte Para crecer Para seguir Para ser el aliado que necesitas Reactivemos Panamá Juntos Aplica ya a nuestros préstamos empresariales Canal Bank Se mueve En Panamá Ports El compromiso de nuestros héroes Se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita Apoyando a nuestro Panamá A las comunidades Dotando los hospitales Y realizando en ambos puertos Planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche Y hoy Después de casi un año de pandemia Podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños Para que no les falte nada Y continuaremos contribuyendo con la reactivación de nuestro Panamá Panamá Ports Nuestra misión siempre ha sido llevarte a tu destino Ahora tenemos una más Cuidarte Y estamos tomando todas las medidas Desinfección Nebulización Ocupación limitada Recargas electrónicas Señalización Tú observa el distanciamiento Usa mascarilla Y pantalla facial Únete a esta misión para que tu viaje sea seguro La pelota Está de tu lado Cuidándote Nos cuidamos todos Metro de Panamá En Panamá Ports Iniciamos hace 25 años Y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país Siendo el inversionista más grande del sector portuario Generando empleos con los salarios más altos del sector Con pagos directos al Estado Y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas Panamá Ports Ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo Y se convierte en el hub logístico de las Américas Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance Panamá Ports Panapark Free Zone La zona franca privada más grande de Panamá Su nueva plataforma para consolidar los negocios globales Panamá es un país único en el mundo Un verdadero puente entre Centro y Sudamérica Solo aquí se conectan el Océano Atlántico con el Pacífico En una franja de 80 kilómetros Creando una plataforma multimodal incomparable Que facilita el movimiento estratégico de empresas Que buscan consolidar o expandir sus operaciones Cuenta con 20 acuerdos comerciales en 60 países La ubicación geográfica de este ismo Ha sido estratégica para el desarrollo de la economía global Gracias al Canal de Panamá Una maravilla de la ingeniería Por donde año tras año Transita el comercio de todo el mundo Considerado uno de los puertos principales de América Latina Desde allí se conectan 144 rutas marítimas A 1.700 puertos en 160 países El Aeropuerto Internacional de Tucumán El reconocido hub de las Américas También ofrece una gran conectividad Con más de 80 destinos en 33 países Es una moderna y ampliada plataforma Que cumple con la creciente demanda de pasajeros y carga Con 132.000 vuelos internacionales directos Como parte de una red comercial global Tucumán es el aeropuerto mejor conectado de América Latina Panamá también es importante para la conectividad digital A través de su territorio se da el enlace continental De siete cables submarinos de fibra óptica Creando aquí un nodo para el 100% del tráfico de Internet regional El 97% del tráfico internacional de voz Y el 90% de la transmisión electrónica de datos Con el mayor crecimiento económico de la región Panamá ofrece un centro bancario internacional con más de 84 bancos El uso del dólar estadounidense como moneda oficial de circulación Y beneficios exclusivos para inversionistas y empresarios de cualquier industria Gracias a la Ley 32 que regula las zonas francas en Panamá Panapark Free Zone ofrece múltiples beneficios fiscales, laborales y migratorios Para empresas regionales e internacionales Establecer su negocio dentro de una zona franca le permite Reducir costos logísticos y de almacenamiento Expandir su portafolio de negocios en Latinoamérica Agregar valor Transformar, producir, recibir, despachar y consolidar su carga Bajo un exclusivo régimen fiscal y arancelario con exoneraciones de impuestos Además, Panapark ofrece grandes ventajas adicionales Que la diferencian de parques industriales y de otras zonas francas Propiedad del inmueble con financiamiento bancario o arrendamiento Diversidad de productos para cualquier tipo y tamaño de empresa Altos estándares de calidad en construcción Entidades gubernamentales en sitio ¿Y qué tipo de empresas pueden establecerse en nuestra zona franca? Las opciones son muchas e incluyen Empresas de manufactura Ensamblaje Alta tecnología Servicios logísticos Procesamiento de productos Valor agregado a producto Servicios generales Centros de investigación científica Centros de educación superior Entre otras Otra ventaja competitiva de Panapark Freezone Es su ubicación estratégica dentro de la ciudad de Panamá Desde su posición en el área este Se encuentra tan solo 6 kilómetros y 10 minutos El aeropuerto internacional de Tucumán Y su terminal de carga La conectividad terrestre resalta gracias al acceso inmediato A el corredor norte Facilitando el movimiento de carga Hacia los puertos ubicados en el Atlántico A solo 70 kilómetros A los puertos y ferrocarril interoceánico del lado pacífico A tan solo 33 kilómetros El corredor sur Otra vía de acceso Y la nueva línea 2 del metro Conectan a la ciudad Y a su recurso humano Con Panapark El plan maestro de Panapark Freezone Cuenta con un área total de 50 hectáreas En las que empresarios e inversionistas Podrán encontrar lo que necesitan Para potenciar dinámicamente sus negocios en la región Y hacia otros continentes Disponibilidad de lotes y macrolotes urbanizados Para la construcción de edificios a la medida Que van desde 2.500 Y alcanzan hasta los 200.000 metros cuadrados Contamos también con galeras o bodegas industriales modulares Para la venta o alquiler Listas para ocupar Desde los 360 hasta los 12.000 metros cuadrados y más Ya contamos con empresas activas Y desarrollando sus operaciones en nuestras instalaciones Paso a paso Iremos creando un espacio lleno de nuevas empresas Y oportunidades globales de negocios Todo esto es Panapark Freezone La zona franca privada más grande de Panamá Y el aliado más importante para el crecimiento de sus negocios Tenemos aquí en el estudio a Nicolás Bukelhan Un joven visionario Que lleva muchos años en el sector marítimo Y nos dará una mirada hacia el mundo marítimo ¡Adiós! 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 Nuestros puertos es una de las principales partes de la cadena de nuestros servicios marítimos, logísticos y portuarios que le ofrecemos al mundo y a nuestro país. En los puertos es donde arriba toda la carga que se consume en nuestro Panamá y es el principal eje para movilizar toda nuestra industria marítima. Los puertos generan más de 10.000 empleos entre directas e indirectamente. Adicional impulsa a lo más de 200.000 empleos que se desarrollan en el sector marítimo, logístico y portuario. El 2020 cerró con números muy similares al 2019. Se mantuvo la competitividad, pero muchos puertos en la región tuvieron mejores números. Es importante para la reactivación económica de nuestro país el servicio que le brindamos a todas estas naves que vienen a nuestro Panamá. Nuestro servicio tiene que ser competitivo, pero siempre tenemos grandes riesgos o grandes retos, como son nuestros vecinos, que tienen costos operativos mucho más económicos que Panamá. Pero nosotros, por estar ubicados a las riberas del Canal de Panamá, tenemos una posición estratégica que debemos explotar. Referente a las carreras que más necesidad tienen los diferentes puertos son las carreras técnicas. Llámese carreras que se pueden conseguir en un determinado periodo de seis meses o de un año. Recordemos que un puerto tiene personal administrativo y operativo. Usualmente personal administrativo puede ser entre el 10 al 5% del puerto, pero el personal de campo, que es el operativo, ese es el personal que tiene alta demanda en los diferentes puertos del país. Y como mencioné, son carreras técnicas, no es necesaria una licenciatura. Más que todo son temas específicos que requieren una certificación y que personas pueden optar para agarrar los cursos necesarios para certificarse y poder ofrecer sus servicios. El tema de la privatización de los puertos ha permitido que en los últimos 20 años, capital extranjero de inversionistas, de empresas que han desarrollado estos servicios en otros países, traen a la experiencia a nuestro Panamá y ha permitido el aumento en la empleomanía y la competitividad de nuestra región. Adicional, los puertos apoyan a la industria marítima auxiliar, que es la industria que brinda el valor agregado a todas estas naves que vienen a nuestro país, que la conforman más de 500 empresas en el sector marítimo. Y es la que mantiene actualmente la empleomanía en nuestro Panamá. Síganos en nuestras plataformas digitales y recuerda que el futuro no te busca, te espera. Nos vemos en la próxima.